¡No, no, 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 no! ¡Está golpeada una embarazada! ¡No! ¡Ella está embarazada! ¡Está embarazada! La madrugada de este viernes, policías del Estado de México desalojaron de forma violenta a mujeres y menores de edad que tomaron de manera pacífica las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en Ecatepec. Varios videos difundidos en redes sociales muestran cómo los uniformados entran a la fuerza a las instalaciones e incluso comienzan a agredirlas. Cabe destacar que entre las manifestantes había una mujer embarazada de 8 meses y varios niños. Después, varias de ellas fueron detenidas y llevadas en patrullas y también en camionetas no oficiales a la Fiscalía de Atizapán. ¡No me hables! 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 Lugar a donde varias de sus compañeras asistieron para exigir su liberación. Sin embargo, una vez más fueron agredidas por los oficiales con piedras y hasta con sillas. Incluso en uno de los videos se escucha la detonación de un arma de fuego de los policías. ¡No me hables! ¡No te hables! ¡No te hables! ¡No te hables! ¡Buey! ¿Dónde estás? En vivo. ¡Ya estoy en vivo! ¡Estoy en vivo! ¡Y nada! ¡Y ustedes, malditos traidores! ¡Vienen a estar más aquí con los niños! ¡Las queremos de vuelta y no nos vamos a ir sin ellos! ¡Las sacan o vamos a ver! Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo que este ingreso se dio ante delito flagrante y luego de agotar diversas negociaciones. Además, aseguró que a petición de la CODEM llevará a cabo diversas diligencias con estricto apego a derecho. El gobierno de Atizapán difundió un comunicado en el que asegura que ningún elemento de la policía municipal participó en los incidentes y exigió la liberación de las mujeres. Finalmente, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo no estar enterado. Sin embargo, aseguró que este caso será investigado. No tengo información, no nos dieron nada de información sobre esto. ¿A qué hora fue? Fue la madrugada, aproximadamente entre una y dos de la mañana. Vamos a pedir que informe y que se investigue y que se proteja a las mujeres, que no se les haga daño. Cabe mencionar que las mujeres ya fueron liberadas. Para Diario 24 Horas, Kenia Chávez.